hola hola cómo estáis cómo ha ido vuestra semana fue muy bien muchas gracias como te llamas buenos días buenas tardes buenas noches día de la semana martes miércoles jueves viernes sábado domingo gracias por mirar el vídeo espero que os guste aprender español con nosotros nos vemos la próxima vez que tengáis un buen fin de semana adiós